Hola, ¿cómo están? Aquí la Mayerita saludándoles y hoy les quiero mostrar mi receta de pico de gallo. Pues el pico de gallo usualmente pues lleva el tomatito, la cebollita, el cilantro, el limoncito y sal, ¿verdad? Algunos le ponen chile serrano, jalapeño, pero a mí me gusta agregarle unas cositas extras para darle otro sabor, hacerlo más rico, más crujiente, más tipo ensalada. Y bueno, el pico de gallo lo podemos usar de muchas formas, ya sean taquitos, tostadas, tacos, carne asada, sopes, tortas, etc. Te lo puedes comer como tú gustes, así es de que vamos a empezar, voy a mostrar qué ingredientes vamos a necesitar y voy a empezar pues el cilantro, yo le agrego repollo morado, la mitad de un aguacate, limón, una cebollita, dos tomatitos, un chile poblano, un chile güero y un pepinito. Y me gusta desinfectar mi verdura con vinagre de manzana para que pues mate esos químicos que tiene. A mí me gusta empezar asando estos dos chilitos porque toman un poquito de tiempo y asaditos pues tiene un sabor muy diferente, entonces en lo que estos chilitos se asan vamos a empezar a picar la verdura. En lo que los chilitos se asan me gusta empezar con el repollo porque después que lo corto en pedacitos muy chiquititos me gusta remojarlo en el vinagre de manzana, así es de que voy a usar el procesador porque lo corta bien chiquitito, bien finito y así me gusta que quede el repollo. Entonces vamos a que quede más o menos así. Ya que lo tengo en agua pues le vamos a echar un chorrito de vinagre de manzana para como les decía mata todos los químicos y lo que traiga las pesticidas. Una revolverita y lo vamos a dejar remojando unos minutitos, unos 5 minutitos en lo que ahora voy a picar la cebolla y ya que pues ya tengo el moledor, no sé, la verdad ni sé cómo se llama eso en español pero me gusta que también la cebolla quede bien finita, entonces pues vamos a... De ahí ya puedes picar el resto de la verdura como gustes, ya no hay orden, ¿verdad? Entonces si te gustan pedazos grandes o pedazos pequeños, ya es a tu gusto, ¿ok? Y lo hecha. Ok, vamos a darle vuelta a nuestros chilitos, ahí se van asando, ¿verdad? Les dije, como les decía, eso es lo que más tiempo toma, entonces vamos a... Que se hacen bien azalejos. Ahora pues el tomatito, vamos a tocarlo. Ok, ya le tiré el agua al repollito, ya está bien desinfectado, entonces lo vamos a agregar aquí a nuestra mezcla y le vamos a dar la primera revolvida. Ya los chilitos están listos, este ya lo empecé a pelar. Cuando los terminas de azar, a mí me gusta meterlos a una bolsa unos segunditos, unos minutitos para que se aguade la piel y así más rápido se pelan. Entonces estos ya están listos para pelar. Les voy a quitar las semillas, si a ti te encanta el picante, pues le puedes dejar la semilla. Yo no como mucho chile en mi charrito, sí, pero luego él agarra un chilito para morder. Así es de que no me gusta dejarlo muy picosos también, pero por los niños, así es de que pues ahorita ya lo pelé. Y ahorita sí, a partirlo en trocitos. Ok, a meter el último ingrediente. Y ahora sí, a sazonar con limoncito y salecita. Ahí está. A darle una revolvida. A mí me gusta que quede bien, animonadito. Me gusta prepararlo con anticipación para meterlo al refrigerador para cuando ya sea tiempo de comer, esté bien frito, bien curtito. Pues, disfrutando. Vamos a probar. Muy rico. Ahí está. Y esta es mi receta de pico de gallo. Bueno, voy a disfrutar de mi pico de gallo. Una tostadita de frijol. Le vamos a poner el pico de gallo encima. A mí me gusta bastante. Y me encanta el queso cotín. Entonces, la voy a agregar un poquito. Y ahí tienen. Una tostadita de frijol con pico de gallo y cortito. Hola, si les gustó este video, pues déjenme saber en los comentarios. Si tienen alguna otra sugerencia de video, por favor, déjenme saber también. Yo estaré tratando de leer los comentarios que pueda. Y bueno, yo con mucho gusto quiero empezar a compartir, ¿verdad? Un poco de mis recetas. Cómo es que como aquí en la casa. Muchos me preguntan, Mayrita, pero pues, ¿cómo estás delgada después de tres niños? Y la verdad, creo que es un estilo de vida. Y es aprender a comer en porciones. Esperen más videos. Y bueno, contenta, ¿verdad? De empezar esta nueva jornada compartiendo un poquito más con ustedes. Que Dios me las bendiga. Un abrazo y un beso. Hasta luego. Bye, bye.